¡Familia del Lecho! Bienvenidos, nos encontramos con nuestra queridísima XQ. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, ¿qué y tú? Muy bien, ¿estás lista para conectar con tus sueños? A ver... Ay, tengo miedo. Pláticame, ¿alguno le has soñado algo raro? ¿Tienes muchos sueños? Fíjense que yo soy de las que sueñan cuando tiene frío, entonces casi no sueño, pero sí, me di cuenta de eso, obvia. ¿Cómo es que cuando tienes frío? Lo puse a prueba, me puse así como vivillana, no me tapé una noche, me quedé dormida por lo cansaba, pero me di cuenta que así soñaba y lo volví a hacer y soñaba, pero es raro, ¿no? Que tenga frío en el medio. Nunca había escuchado eso. Siempre, una historia para cada caso. Oye, ¿y cómo lo googleaste? No, lo probé, lo probé, pero así. ¿Y el qué dijo? Yo voy a soler. O sea, tú dijiste, ¿seguro si me da frío voy a soler? Es que como que me acordaba que cuando había tenido frío en, no sé, ponle tú que temporada de invierno o qué sea, y lo probé un día ya como conscientemente y me dijo, no me acuerdo de cuenta de que así recordaba mis sueños, porque normalmente cuando estoy calientita y así, no me acuerdo de nada. ¿Y qué soñaste? Ay, pues es que son muchas cosas. Normalmente mis sueños son como historias de la vida, o sea, no son cosas raras, no son cosas abstractas, puede ser que me encontré a una amistad, puede ser que viajé, cualquier cosa, pero no tiene, siento yo, nada así ocurre. Como loco. No. ¿Y pesadillas? ¿Has pedido pesadillas? Sí. Mi pesadilla, la que recuerdo como más frecuente es una en donde yo estando chiquita, vamos a decir como de unos 14 años, estaba embarazada. Y eso me daba mucho miedo. ¿Cómo crees? O sea, desde chiquita soñabas eso. Ajá, o sea, me acuerdo que como que era, no sé, era una situación rara de yo, joven, como a los 14 años, no que mi sueño lo soñé a los 14, sino yo estaba muy grande. Ajá. Estoy confundida. O sea, tú grande soñaste que a los 14. Entonces soñaba que a los 14 tenía como, estaba embarazada y era como feo porque me sentía así de, no, esto no está bien. ¿Cómo crees? Ok. Y ahora a mi pregunta número dos. ¿Cómo te cuidas? O sea, me voy a decir que tienes 30 años, ¿cuál es tu skin? La verdad creo que, yo creo que tiene mucho que ver con justo esto que estamos hablando de los sueños. Siento que soy una persona que siempre lucha por mis sueños. Y en ese sentido también hay mucha disciplina, ¿no? Tomar mucha agua, ponerte tu bloqueador solar siempre, tus cremitas hidratantes. Primero es consultar a un dermatólogo. Ok. Porque así te dicen qué piel tienes y qué le tienes que poner a tu piel. Claro. Porque no es lo mismo que tengas piel seca y te pongas algo que la reseque. Sí. O tienes piel seca y te pones un hidratante que la hidrate. Oye. Pero eso te lo dice un experto, no. Yo tomo. No inventes. Entonces, antes de dormir, ¿tienes alguna rutina? Siempre, el desmaquillarme, el ponerme mi crema y cuando de plano me siento muy, muy, muy como que me hace falta, me hago una mascarilla de miel natural. ¿Cómo la haces a ver, claro? ¿Más a ti? Nada más, compras tu mielecita, de la pezones, miel de abeja, te la quedas ahí unos 20 minutos, te enjuagas y a dormir. Así, familia, así es como le vamos a hacer si queremos tener 30 años y hacer papeles de niñas de 15 años. Oye, sí. Y es como que he visto tenerte aquí, preciosa, la verdad es un placer. Para mí también, bien bonito. Este es mi tercer licho ya. Familia del licho, nos queremos mucho y recuerden, con el tacón, el licho.